Hola mis cuervitos, hoy les sugiero una lectura que en mi caso marcó mi existencia, tal vez porque una buena parte de mi familia se dedica a la enseñanza. Por tal motivo se las recomiendo a leer. La pueden encontrar en mi libro virtual Kali Amoxli y les dejo el link, para que puedas bajar en PDF gratis y totalmente limpia de bichos. Se titula Martes con mi querido profesor de Mitch Albom. Ahora les platico un poco de la reseña. Considerado por el Washington Post como el libro de memorias más vendido de la historia, Martes con mi querido profesor, narra la experiencia vivida por Mitch Albom con Maurice Swartz, uno de los profesores de la universidad al que vuelve a ver por casualidad muchos años después en una entrevista en televisión, en la que se entera de que su viejo profesor sufre, ELA, una enfermedad degenerativa. Albom entra de nuevo en contacto con él y le propone verse todos los martes durante estos encuentros, tiene la oportunidad de plantearle las grandes preguntas que siguen inquietándole y de hallar consejo y aliento para su propia vida en las sabias palabras del maestro. Compartan si les ha gustado mis cuervitos, tanto la biblioteca como este canal y me ayudarían muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota de Unca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue Unca del Cuervo. Unca del Cuervo.